¿Es una tautología? ¿Es una contradicción? ¿O es una contingencia? Para eso vamos a construir nuestra tabla de verdad. Así que para ello, ¿cuántas filas va a tener nuestra tabla? Como solamente hay dos proposiciones que son el P y el Q, va a tener cuatro. Y esto se sabe así. Primero, siempre el número 2. Y en el exponente va, ¿cuántas proposiciones? 2. Y 2 al cuadrado, 4. Por eso se sabe que tiene cuatro filas la tabla que vamos a utilizar. O sea, así. Ahora, vamos a colocar acá, a este lado, las proposiciones que son el P y el Q. Y ahora, rellenamos. Debajo del P, siempre van a ir dos verdaderos y dos falsos. Y debajo del Q, va a ir intercalado. B, F, B, F. De forma que estén todas las combinaciones entre ellos. Ahora, acá. Como en las operaciones combinadas, primero lo que está dentro del paréntesis, después corchete, ¿verdad? O sea, de todo este corchete va a salir un representante. Y va a estar con esto, ¿verdad? Separado con el entonces. Así que primero, dentro del primer paréntesis que está más adentro. O sea, acá. P, entonces Q. Así que vamos a buscar dónde está la tablita del entonces. Y aquí está abajo. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo falso. Ahí va a ser falso. En todos los demás casos, es verdadero, dice. Acá. Entonces, como solamente está P con el Q, trabajamos de frente con esto. Vamos a buscar a ver dónde hay un B y después un F. Solamente acá, ¿verdad? Entonces, ahí viene el falso. Y en los demás casos, que no era primero B y después F, va verdadero. Así como dice el cuadrito que está por acá. Entonces, de este paréntesis, hemos obtenido todo esto. Ahora esto, E, I, lo que está con el P, ¿verdad? A ver, para que sea más fácil, el P vamos a copiarlo acá. Debajo del P está todo esto y acá lo voy a repetir entonces. Así. Ahora sí, se enfrenta, digamos, lo de este paréntesis con el P. Ahora buscamos en la tablita del I. A ver, ¿dónde está esa tablita? A ver, ¿dónde está el I? Aquí está abajo. ¿Qué dice? Dice que va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos. En otro caso, falso. Así que vamos a buscar a ver dónde hay dos verdaderos. Aquí hay uno, entonces aquí es verdadero. Y otro, donde sea verdadero, verdadero, no hay, ¿verdad? Entonces, en los demás casos, es falso. Listo. Entonces, ya hemos solucionado este I. Y como esto era lo que estaba separando así, adentro del corchete, esto es el representante del corchete. Y esto con el Q. A ver, ¿Q dónde está? Aquí está. A ver, lo voy a repetir para que esté más didáctico. Ahora sí. Este Q con lo que salió del corchete se van a enfrentar acá debajo del entonces. Así que busquemos la tablita del entonces, o de la flechita. Aquí está. Así que ya sabemos, ¿verdad? Esto es falso cuando el primero sea verdadero y después sea falso. En otro caso, verdadero. Así que ellos dos, estas dos columnas. A ver, vamos a buscar donde primero sea verdadero y después falso. A ver, acá es verdadero. No, acá, ¿verdad? Acá es verdadero, verdadero no. No hay, ¿verdad? No hay donde sea primero verdadero y después falso en ninguna fila. Por eso todos tienen que ser entonces verdadero, ¿verdad? O sea, esto es el resultado final. No se olviden que los que se enfrentaron, digamos acá, son los que estaban acá con amarillo. También, si gustan, lo pueden hacer uno por uno. Por ejemplo, buscan verdadero, entonces verdadero, verdadero. Aquí está. Falso, entonces falso. Aquí está. Verdadero también. Por eso acá. Falso, entonces verdadero. Verdadero. Falso, entonces falso. Verdadero. Por eso todos salieron así. Ahora, de acá, de este resultado final, vemos. Como todos han salido verdadero, entonces esta es una tautología. Ahora, ¿qué hubiera pasado si todos hubieran salido falsos? Sería una contradicción. Y si salen mezclados verdadero con falso, sería una contingencia. Pero en este caso todos verdaderos. Así que, tautología. Y listo. Tautología. Tautología. Gracias.